bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo desde el día de ayer muchos medios de república dominicana quieren comparar el caso de carol g con el caso de jaylin buscando manchar la carrera de la bichota y se puede ver claramente el éxito que tiene carol g y esto lo logró con disciplina por eso no pueden comparar a la bichota carol g con nadie buscando tapar el hecho de jaylin el vídeo del momento de la agresión de la cantante urbana jaylin la más viral y su hermana mami kim a la comentarista de farándula más feliz conocida como fogón tv fue revelado este viernes en el programa la universidad de la calle la uca de acuerdo con el vídeo y lo descrito por enrique crespo en el show la intérprete de chivirica que en ese momento estaba embarazada de su hija catleya se acerca a fogón que elabora en el show del win y corporán mientras era arreglada en el salón y la golpea luego con más agresividad según el vídeo se ve a la hermana de jaylin alándole el cabello y golpeando a fogón se recuerda que el hecho ocurrido el pasado mes de enero en un salón de belleza la comentarista de espectáculos nazi maglin feliz ferreras denunció a la cantante urbana georgina guillermo díaz y a su hermana kimberly michelle guillermo el pasado 20 de enero ante la fiscalía comunitaria de villajuana en el distrito nacional por agresión física en que el momento jaylin estaba embarazada asimismo feliz contó a las autoridades que al conocer el estado de embarazo de jaylin intentó agarrarle las manos pero kimberly también me agrede me dieron en la cara la cabeza me arrancaron las extensiones en los brazos me dieron mucho el cuello lo tengo inmovible los golpes que me daban eran con los puños majao y me arruñaban por último feliz quien se desempeña como una de las panelistas del espacio radial el show de luini explicó que al día siguiente amanecí con un dolor tan fuerte en el cuerpo debido a la paliza que recibió a manos de las hermanas guillermo